Cuando recibía atención médica en la ciudad de Cúcuta, falleció a los 43 años de edad Edinson Gómez Sanabria, reconocido comerciante del municipio de Ábrego, quien en vida se destacó por su alegría y amabilidad, un impulsor del deporte en esta región, una pérdida que dejó un gran vacío en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y hoy con profundo dolor lo recuerda. Se ha ido un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, una persona que fue muy dedicada a sus hijos, a su familia, muy dedicada al servicio de la gente, hoy Ábrego, Ocaña, esta zona a los alrededores en general, lamentamos profundamente porque fue una gran pérdida, una gran partida de un ser que lo dio todo. Nos enseñó muchas cosas, nos dejó un legado, se desvivía por el servicio, por atender bien a la gente, por la salud de las personas, dejó la vida por el pueblo abreguense, hoy el pueblo abreguense, todas las personas, sentimos mucho la partida de Edinson. Unidrogas fue la empresa que creó en Ábrego hace 21 años, logrando el aprecio y cariño de sus empleados, así como de la demás comunidad de este municipio. Una empresa que quiso formar con valores, con valores éticos, con mucho esfuerzo y sacrificio, que quiso siempre sacar adelante. Sus sueños, sus metas, se centraban en la droguería, unidrogas, asma, salud física, mental y económica. Para Edinson Gómez, Anabria pasa en su tumba, para sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias.